Esperando empezar a vivir. Si ese es el tema, ¿está usted esperando empezar a vivir? Si espera a corto plazo, ¿cuál puede ser una espera a corto plazo? En el tráfico, en el aeropuerto, la llegada de una persona. Y una espera a largo plazo, hay gente que espera las vacaciones, espera recibirse. Entonces siempre está esperando, no está viviendo. No está viviendo el aquí y ahora, está esperando un suceso para empezar a vivir. Por eso el título, Esperando empezar a vivir. Esto lo tratamos en el libro de cómo tratar con gente difícil. ¿Por qué? Porque estamos usando un tiempo psicológico, no estamos en el aquí y ahora. Que el aquí y ahora es nuestro único tiempo real, es el único que existe. Pero fíjese qué cosa, no está contento con lo que tiene y entonces está esperando lo que no tiene. Eso quiere decir que no estamos felices. Entonces nosotros mismos provocamos no estar felices porque no disfrutamos lo que tenemos. No disfrutamos el aquí y ahora, no disfrutamos el presente y no disfrutamos la realidad. Muchas veces he escuchado decir que el tiempo es oro. Pero déjeme decirle algo, el tiempo es más que oro. El tiempo, el tiempo es vida. Si usted no disfruta su tiempo, usted no está disfrutando su vida. Y aunque usted tenga todo el oro del mundo y sea la persona más rica, usted no puede comprar más de 24 horas. Usted no puede comprar vida. Entonces yo le hago la pregunta, no pague con vida. O sea, está pagando con algo que es más valioso que todo el oro que usted pueda tener. Está pagando con su propia vida. Esto quiere decir que no se quede a esperar. Usted tiene que vivir su tiempo. Si usted va a recibirse, entonces en el trayecto, ese tiempo con sus amigos, con su pareja, con sus hijos, viva ese tiempo. No haga un tiempo psicológico de espera. No proyecte en un futuro. No esté esperando a que suceda algo y no esté disfrutando el ahora, que es su único tiempo real. Eso es lo único que usted tiene. Esto no quiere decir que usted no haga planes. Puede hacer proyectos. Pero tiene que vivirlos. Y si a lo mejor es una espera a corto plazo, ¿por qué no aprovechar ese tiempo? ¿Por qué no ponernos un cassette, estudiar o tener un libro para hacer ese tiempo de espera? O sea, a corto plazo. Un tiempo creativo, un tiempo productivo, un tiempo recreativo inclusive, que nos dé algo. Recuerde esto. O sea, tenemos que vivir. No esperar, no hacer ese tiempo psicológico porque su tiempo real es aquí. El tiempo, el pasado ya pasó, no existe. Y el futuro va a llegar. Así que su único tiempo real es el aquí y ahora. Puede hacer planes para el futuro, pero no puede vivir en el futuro. Y tampoco vive en el pasado porque ya pasó. Entonces, recuerde, viva con sus hijos, con su pareja, el presente que es su tiempo real, para disfrutar la vida, para ser feliz y no estar esperando un tiempo o un acontecimiento para poder en ese momento ser feliz. No, usted tiene que ser feliz ahora. Soy la doctora Rana. Hasta la próxima.